Mira, estela, 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 allí otra que están tirando ahora, estela, allí supongo que habrán más. Venía para acá y las nubes eran parecidas aquellas, ¿no? redonditas. ¡Ay, me cago en tu puta madre! ¿Qué dices? No me tires piedra. Como aquellas redonditas. Y en el camino ese desde allí hasta aquí, se han ido derritiendo con la mierda de los químicos. Ahí los tenemos hoy furrurando, fumigando, fumigando, fumigando. Coño, me voy a poner más para arriba, ¿no? ¡Dios mío! ¡Joder! Malditos animales de bellota, por no decirle cerdo. Bueno, lo tengo que grabar con la frontera. Ahora he cambiado la posición del club H. Esto viene para acá, pues lo he puesto para acá. Parece que se ha unido aquello más. Era ya casi niebla. Bueno, esperemos que se vea bien. Porque la cámara afronta no es lo mismo que la trasera, ¿sabes? Además, mira, hago así. Pongo el de... ¡Uy! Que se tapa. Buah, vengo súper relajado de sacar perro. Y mira, llevaba una chaquetita de esta, un polar. Y ahora, pues, no me cala el agua, ¿no? Y tampoco me calaba el frío. Iba cayéndome el agua-nieve esta finita, finita, finita. Y andando por allí y todo relajado con el agua, pegando. Pegando en la chaquetita. Y ya me he puesto sorreando, pero no me ha calado, ¿sabes? No he pasado ni frío ni nada. Iba, uah, nada más debe llevar casi dos horas, creo. Agüita, pipi, 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 luego también llovió un montón. Y cayó así de golpe, luego paró un poquito, luego otra vez, así. Bueno, toda la noche, lo que llevamos de noche, vamos a darle aquí a esto. Ha aumentado desde aquí, ha aumentado la velocidad, a ver. Ahora le van, ahí. Dios, mira, y cómo lo sacan para arriba, ¿eh? Pero esto es curioso. La forma como se queda aquí. Mira, mira, mira. Mantenido. Curioso, bien. Lo que pasa es que está metido en la interferometría, pero se queda bien bonito. ¿Ve? Con unas nubes medio buenas, medio buenas, no buenas, sino medio buenas, y con bastante energía. Aquí, eso, no se ve ahora mismo, ni aquí en este modo. No se ve como la especie de niebla, pero bueno, está cayendo. A ver. Ahora mismo ha parado de caer agüita. Está cayendo el agüita sin parar, pipi, 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 eso trae agua, ¿sabes? Lo tonto a lo tonto, no cae de golpe, que se inundan las cosas, sino que va calando el agua poquito a poco. Y además olía bien, a mí me ha dado el olor súper bien y por eso me he relajado tanto. Además está en la voz de melota. Bueno, vamos a dejarla ahí. A ver, le damos así. Pero me cago en mis mulas, qué corte ahí más raro. Ay, mira, parece que rebota ahí. Venga, vamos a dejarlo.